Quiere meter el centro, Marín, centro que se va abriendo, Berín, ¡haga, gol! ¡Gol! 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 ¡De Belgrano, gol de Belgrano, gol de Belgrano! ¡Gol del colo, gol de Varinaga! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla Félix! ¡Que lo cumpla el colo, que lo cumpla Félix! Un centro bárbaro a la cabeza de Varinaga Que para el primer vértice le puso toda la frente Para que el balón infrara la red Apareció Varinaga para dejarlos con la boca abierta Para que explote esta pasión inigualable Belgrano rompiendo miles de garganta Belgrano y el grito sagrado ¡Qué lindo es ser pirata! ¡Varinaga! Minuto 34 ¡Belgrano 2, Boca 2!